Hola que tal chicos, espero que todos ustedes estén super bien aquí, he instalado ya HyperOS 2.0 en el Xiaomi Redmi Note 12 4G Un dispositivo que no destaca para nada en las acciones de rendimiento Por ende me llamó bastante la atención instalarla para ver que tal iba a rendir el dispositivo con una ROM porteada Que tiene todas las funciones y características que Xiaomi le agregaba a la versión 2.0 de HyperOS Entonces por eso fue como que me animé mucho más a instalarla para ver que tal iba a ir en este equipo de gama baja Ya luego haremos pruebas de rendimiento y haremos pequeñas comparativas respecto a la versión anterior 1.0 oficial Que si está adaptada para el Redmi Note 12 en la versión 4G Pero por ahora me quiero conformar y empezar a probar esta versión 2.0 porteada Entonces en la descripción les estaré dejando el enlace de descarga o más bien el enlace del mensaje Que han compartido en Telegram de un grupo dedicado para el Redmi Note 12 Donde han compartido aquí el port de HyperOS 2.0 para este dispositivo que claro y evidentemente Pues ya tiene Android 15 integrado y nos especifican de que el recovery que viene por default en esta ROM instalado Es el recovery de Orange Fox Así que es un plus, yo lo considero un plus porque me evita tener que instalar el recovery manualmente Tener que buscarlo y demás Y otra de las cosas que si he querido probar aquí es ver el comportamiento del centro de control Si es transparente como se dan cuenta Pero ya me estoy dando cuenta de que el rendimiento se está viendo afectado Porque miren cuando ejecuto el centro de control La caída es mucho más lenta de lo normal Lo que puede deberse a diversos factores O falta de optimización de HyperOS 2.0 Adaptada para el Redmi Note 12 Esto tal vez tenga que ver con el desarrollador O los cambios de Android 15 no estén lo suficientemente optimizados Para este equipo de gama baja O directamente los recursos disponibles en el sistema por parte del Xiaomi Redmi Note 12 No sean lo suficientemente capaces como para ejecutar estas animaciones Así que pueden ser que se deba a diversos factores Pero lo más importante es que ya está instalado Aquí tengo el Poco F3 y el Xiaomi Redmi Note 12 Ambos dispositivos con los ports de HyperOS 2.0 Y si les menciono de que los métodos de instalación van a depender del port O sea, dependiendo del desarrollador Va a depender también la instalación Si el desarrollador hizo que la instalación sea vía recovery customizado Pues vas a tener que tener un recovery customizado Si la instalación decidió que fuese mediante Fastboot Como es el caso del Redmi Note 12 Pues va a hacer que sea mediante Fastboot Así que tomen eso en cuenta En mi caso para la instalación del Redmi Note 12 fue vía Fastboot Fue muy simple, en verdad muy sencillo Descargar el archivo, simplemente descomprimirlo Poner el equipo en modo Fastboot Y pues arrancar el archivo .back Del archivo descargado de la ROM completa Y que se ejecutase ahí hasta que terminaran la instalación E iniciar el equipo Así que fue muy pero muy fácil Así que voy a configurar un poquito más el dispositivo Y vuelvo en breve Para ver que más trae Y poder compartir aún más con ustedes Así que chicos He instalado unas cuantas aplicaciones en el dispositivo Pues para probar un poco el rendimiento Ver que tal el comportamiento y demás Y para hacerles ya un review general Del rendimiento del dispositivo con este port Pues hay muchos errores Hay muchas inestabilidades en ciertas áreas del sistema Las cuales no voy a puntualizar en este video Porque es algo innecesario Pero si quiero terminar dando una opinión Muy interesante Que ustedes tienen que tomar en cuenta Y considerarla Y es que yo no les recomiendo Absolutamente a nadie Estar instalando ports de IPOS 2.0 En dispositivos de uso personales Porque ustedes no solamente están expuestos A errores en el sistema Y en mal funcionamiento Sino que también se van a llevar Una mala experiencia de usuario Y aparte de esto Pues están expuestos A pérdidas y fugas de datos Debido a la modificación Y al porteado de la ROM No es el caso de todas Pero si muchas tienen estos problemas Que les he mencionado O están expuestos A estas diferentes problemáticas Que puede presentar Por ejemplo Mi experiencia con la del Poco F3 Con este port Ha sido muy buena El rendimiento ha sido excelente No he tenido problemas de calentamiento Ni nada por mi estilo La red ha funcionado perfectamente Pero no puedo decir exactamente lo mismo Del Redmi Note 12 Que es un equipo de una gama mucho más baja Que el port no es el mismo Que el desarrollador no es igual Etcétera, etcétera, etcétera Así que va a depender mucho Del modelo de tu dispositivo De la calidad del porteado Y de muchas otras cosas más Pero en síntesis No utilicen los ports de HyperOS 2.0 Para utilizarlo de forma diaria Porque se van a llevar En algunos casos Una mala experiencia Es el caso de este Redmi Note 12 Con este port en específico Porque en el mismo grupo Donde se publicó el porteado Las personas estuvieron Haciendo ciertas consultas Directas al desarrollador Las cuales él estuvo respondiendo Y es que este port Tiene ciertos problemas Los cuales le vengo a mencionar Y es que por ejemplo Tú estás acá En la pantalla de bloqueo Ustedes saben Ya los wallpapers dinámicos Muchos de estos Pues no funcionan Casi todos no funcionan Estamos hablando De los wallpapers dinámicos Vuelvo y repito No se pueden aplicar Date cuenta que acá No se puede aplicar Tampoco está la posibilidad De utilizar wallpapers dinámicos Con inteligencia artificial Es una función Que sí está en HyperOS Dense en cuenta Como si me voy a ese apartado Pues no tengo esa opción Mientras que acá En el POCO F3 Sí tengo esa funcionalidad No sé si es porque El desarrollador Lo ha limitado O ha quitado Esta funcionalidad Pero sí tiene Muchas limitaciones Al parecer Esto es para mejorar El rendimiento O la experiencia Puede que sea una Puede que sea otra También tenemos Ciertos recortes En las funciones Del launcher Dense en cuenta Si me voy a configuración Me voy a más Ahí ustedes pueden observar De que hay menos funciones También Y también Otra cosita Valga la redundancia En la misma pantalla De inicio Si nos vamos Al cajón De las aplicaciones O a los widgets Directamente Aquí abre la bóveda De aplicaciones De la versión china Que es mucho más completa Que tiene más widgets Mientras que la de acá Abre la versión global Además de esto La integración De Play Store Para los servicios De Google Es un poquito más complicado Obtenerla en el port De esta ROM Aunque se activen De forma manual Mediante el sistema ¿A qué me refiero? Que cuando instalas Los ports O las ROM chinas Pues La mayoría Si te vas A ajustes adicionales Y luego te vas A ver dónde está Aquí en cuentas Y sincronización Vas a tener aquí Los servicios básicos De Google Donde al activarlo Directamente Y de una vez Debería de aparecerte En la Play Store No fue el caso Tuve que pasar Por Bluetooth El APK de la Play Store Para poder instalarla Y poder obtenerla Ya que ni siquiera Mediante el GetApps Se podía descargar Y además de esto El desarrollador También ha mencionado Que ha puesto Ciertas limitaciones Como que no se pueden ejecutar Las animaciones De entrada Y de salida En las aplicaciones Y también hay muchos Otros errores Que están en el sistema Que las personas Están pues reportando Así que en síntesis No instalen ports En sus dispositivos Para utilizarlos De forma diaria Sé que está muy interesante Está muy llamativo En la HyperX 2.0 Pero recuerden Que estamos todavía En una temporada Donde las betas Están a todo vapor Los errores También están por ahí Y muchos No quieren llevarse La mala experiencia Porque es muy incómodo Tener errores En un dispositivo De uso personal Así que señores Yo ya me despido Espero que este video Les haya gustado Tomen esta recomendación Y cualquier duda O pregunta Si quieren saber Si HyperX 2.0 Integra algo O estos ports Que tengo Tienen alguna función Extra o adicional Que les gustaría saber Pues lo pueden decir En la sección de comentarios Y yo con mucho gusto Les voy a responder Así que señores Yo ya me despido SolverGadgets Un fuerte abrazo Y recuerden Que nosotros Nos estaremos viendo Pues ya ustedes saben En un próximo video ¡Suscríbete al canal!